...estatal de aguas. Buen día, gracias por atendernos. No, por favor, buenos días y lamentablemente no un buen día con noticias agradables, digamos. Bueno, ¿hay problemas con el agua? Sí, las tormentas que han habido, sobre todo en esta madrugada, han vuelto a sacar de funcionamiento la planta de Venegas y Alto Bodoy. En este momento, precisamente, están habiendo descargas importantes aluvionales en el cacique Huaymallén, cualquier vecino que se arrime lo va a poder ver, y ha impedido, otra vez, que la planta de Venegas y la planta de Alto Bodoy estén produciendo agua potable. Estamos trabajando con las plantas de Luján I, Luján II y Potrerillo, que no han sido afectadas por estas tormentas, pero no alcanzamos a mejorar el nivel de reservas. Así que, nuevamente, la zona de Dorrego, Alto Dorrego, las tortugas de Bodoy Cruz, y sobre todo lo que es gran parte de las heras, la cuarta y la quinta sección, que dependen de la reserva de Barrio Cano, son los lugares que se van a ver afectados durante el día de hoy, y recién vamos a poder dar una estimación de tiempo cuando deje de venir agua turbia o baje la turbidez del agua a los niveles que la planta pueda tratar. Guillermo, ¿tienen alguna parte de la situación en la montaña con las lluvias? Es decir, en las zonas que terminan afectando a las plantas de aquí abajo. Sí, es todo el Pedemonte. Es todo el Pedemonte. Es la zona de las cerrilladas de Cacheuta y toda la cerrillada acá de la zona del Chayao, que ahora, como gran parte de ella, tiene el colector aluvional de Chacras de Coria, en la zona de Blanco Encalada y toda esa cerrillada del Luján y parte de la acera sur, llega esa agua excesivamente turbia con demasiado arrastre por el volumen y la velocidad con que baja por la gran pendiente. Y no nos olvidemos que el río Mendoza, para que tengan una idea, en otras épocas este tipo de aluviones hacían que el río Mendoza trajera 150 metros cúbicos o 140 metros cúbicos y los aluviones aportaban 70, 80, se diluía. En este momento el río Mendoza está erogando 20 o 30 metros cúbicos. Cuando baja el aluvión con 70, 80 metros cúbicos, es tres veces o dos veces y media más el aluvión que el agua con la que se diluye. Antuch, usted acaba de mencionar las zonas que van a tener hoy inconvenientes a raíz de esta situación tras la tormenta. ¿Cuánto tiempo, considera usted, va a demandar normalizar el servicio? En este momento no puedo decírselo porque hasta que no baje la turbidez del río, esencialmente en este momento la zona afectada está prácticamente en el último tramo del río Mendoza. Por ese motivo es que la planta de Luján 1 y Luján 2 está funcionando bien, está funcionando correctamente, pero no se lo puedo decir porque sigue lloviendo. Entonces, estaría transmitiendo una información errada. Recién podremos tener estimación de los tiempos una vez que la planta pueda volver a funcionar. Bien, perfecto. Le agradecemos mucho, Guillermo. Vamos a estar, por supuesto, en contacto durante la mañana para ir poniendo al día la situación. Sí, le vamos a estar informando permanentemente por nuestro sistema de comunicación de cómo va la turbidez del agua en la entrada a las plantas, de manera tal de que se pueda saber en qué momento tenemos agua disponible de tratar y a partir de allí podremos tener una previsión de los tiempos de recuperación. Le agradecemos este contacto, Guillermo. No, por favor. Hasta luego. Que tenga buen día. Seguimos hablando de los efectos de la tormenta. Ahora vamos a escuchar el reporte que tiene Defensa Civil a esta hora. Estamos en contacto telefónico con Marcelo Dapaz. Marcelo, buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mario? Sí, sí. Un gusto estar en contacto con ustedes. Muchas gracias por atendernos. A usted también, Guillermo. Perdón, Marcelo Dapaz, le preguntamos cuáles han sido las consecuencias, al menos el parte de situación que tienen ustedes a esta hora de la mañana. Bueno, estamos recibiendo denuncias, sobre todo en la zona del Ocranico de Cruz, con muchas casas, sobre todo, anegadas. Algunos reportes de los sistemas eléctricos que han salido fuera de servicio por los volúmenes de agua que se generaron en su momento. La tormenta ha sido más que importante en la descarga de agua en la zona oeste. La escorrentía iba hacia el este y la tormenta también. Así que algunas acequias y algunos canales, como el Jariyal, desbordaron de su cauce por la cantidad de volumen que había. Así que, bueno, eso se está evaluando. Conforme a las denuncias que nos han entrado, hay una evaluación interesante de la cantidad de denuncias que hay. ¿Ha habido que evacuar gente, Marcelo? No, todavía no, Mario. Eso no lo tenemos decidido. Porque los servicios cuando llegan, sobre todo a las casas anegadas, o a los sectores, el agua ya pasó, ya se fue. Entonces la gente no quiere abandonar sus cosas, sí quiere solucionar sus problemas. Así que, bueno, ahí le damos intervención en la acción social de los distintos sectores para que presten la colaboración o la ayuda que desde el Estado municipal se le pueda brindar a las personas. Estamos leyendo en las redes sociales, Marcelo, estamos leyendo en las redes sociales que muchos televidentes indican que está muy complicado para transitar en la zona del Cóndor, allí en acceso oeste y acceso sur. Ustedes tienen este dato, aparentemente está todo inundado, de esa zona. Y esa zona normalmente, a ver, cuando llueve en el oeste, con la intensidad que lo ha hecho ahora, es muy posible de que sí se anegue el puente, ahí abajo del puente La Madrid, porque el desagüe que tiene es pequeño para el volumen que capta. Claro. Pero bueno, en un par de horas se va a ir, así que la policía vial de los distintos sectores, porque ahí tiene que colaborar Godicruz de un lado, la policía de Mendoza por otro sector y Guaymallén por el otro, están en coordinación para hacer una regulación del tránsito y aislar ese sector. A propósito de lo que menciona, ¿tiene registrado algún incidente vial a raíz de la tormenta? Mire, han habido algunas denuncias, sobre todo hay una moto y un auto que fueron denunciados como que se los llevaba el agua, pero nunca los encontramos. Por lo menos la información no ha sido... O sea, no pudieron chequear la información, que sea precisa. No, no, no. Y entran muchas denuncias por ahí de gente que de alguna manera se sobreexalta por el... Bueno, y uno los atiende o manda los servicios para que los atiendan y cuando llegan no hay nada o el que tenía el problema ya se fue. Marcelo, me gustaría hacer un punto en esto que usted mencionaba, un auto y una moto que... O sea, una denuncia que fue falsa. No, no necesariamente falsa. A ver, los volúmenes de correntía han sido más que importantes, Mario. Si el señor de la moto se cayó porque se aventuró a cruzar la calle porque venía mucha agua y se cayó y tuvo un mal momento, quien lo denunció en su momento, la situación fue real. Pero bueno, salió a irosio, se levantó y se fue y bueno, la denuncia quedó en ese estado. Por eso digo que en este momento se están evaluando y se están volviendo a chequear todas las denuncias que han ingresado a los distintos servicios para poder prestar una ayuda o la solución al problema que se plantea. Les comento que leo a través de la red social Twitter lo que ha escrito Elian Japás, titular del EPRE en la provincia, dice Maipú, distrito Coque, invito sin luz, distribuidora trabajando. ¿Tienen reporte de otros sitios donde no tienen energía eléctrica o hay cables cortados y por lo tanto no se puede circular, da paz? Justamente en esa zona, la zona... Bueno, Troles también tenía algunos problemas con algunas ramas caídas sobre el tendido eléctrico y algunos puntuales en la cesta y en el sector de Bodecruz, que son muy puntuales, algunos salen del servicio, la gente hace la denuncia, pero cuando los volúmenes de agua son viables de trabajar, el sistema entra automáticamente en servicio. Entonces, otros y otros hay que hacerlo de forma normal. Por eso, a ver, vuelvo a reiterar, aquellos que tienen el inconveniente, que lo vuelvan a reiterar porque algunas maniobras se hacen desde el tablero de comando de BEMSA y otros del centro de control y otros hay que hacerlos en forma manual. Bueno, perfecto, Marcelo. Muchas gracias por estos datos. Vamos a seguir, como decíamos recién, en contacto durante toda la jornada. Sí, cómo no. Gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. Bien, que pase un buen día. Entendemos que va a ser un día con mucho trabajo para la gente de Defensa Civil de la provincia y de los municipios. Bueno, vemos, Ceci, que parece que ahora de a poco el cielo se va abriendo, ¿no? Despejando. Sí, nos decía Guillermo Botero más temprano que prácticamente el grueso de la tormenta, así lo definió, ha pasado por la provincia, se instalará en las próximas horas en la zona central del país, pero todavía hay serios inconvenientes. Reiteramos, servicio de trole restringido, están saliendo a la calle los colectivos, no son muchos, dijo Chávez. Sí. Por lo tanto, hay demoras a la hora de tomar este servicio. La zona del puente, cerca del shopping, está inundada. Está totalmente inundado el puente. Hay un colado.